Requiere no solo un alcance teórico y conceptual para interpretar todas las variables que afectan negativamente a los proyectos de emprendimiento en contextos desfavorables. Requiere tener también herramientas estratégicas ágiles que puedan utilizarse para evaluar un proyecto y que estos proyectos de emprendimiento pasen por sus tres etapas. Es decir, la factibilidad, la viabilidad y la sustentabilidad. Es necesario comprender también todo el proceso de incubación y aceleración de un emprendimiento. Es decir, un emprendimiento no es una empresa mañana, tiene que tener una etapa de incubación y tiene que tener una etapa de aceleración que hace que estos proyectos finalmente terminen transformándose en pequeñas empresas. Por lo tanto, es necesario comprender que las herramientas tienen que estar provistas por, digamos, un programa que nos pueda permitir desarrollar esas herramientas de manera práctica y pragmática. Y llevarlas a la realidad. Es decir, que no estén solamente dentro de los tractos, sino que sean fácilmente aplicables. Por otro lado, también requiere un conocimiento de las herramientas modernas de financiación. Todo proyecto de emprendimiento necesita estar actualizado con los proyectos de financiación. Porque normalmente la financiación habitual que se conoce para una empresa no es la misma que para un emprendimiento. Y tampoco las etapas de financiación. Entonces, también un programa nos puede permitir conocer estas herramientas de financiación, que son las que uno tiene que poder utilizar hoy para saber en qué etapa el proyecto está. Y por último, el análisis de formas disruptivas de creación y de innovación. Uno piensa que solamente puede innovar aquella persona que es un poco más inteligente. Y les digo que no. Creo que cuando uno cuenta con herramientas que lo hacen pensar de manera disruptiva, la innovación pasa a ser algo mucho más fácil de lo que realmente parece dentro de la teoría. Y deja de ser como el mito de que solo pocos pueden innovar, sino que quizás muchos de nosotros que antes pensábamos que no podíamos innovar, hoy podemos innovar. Gracias por ver el video.